Miembros de la Sociedad de Escritores del Paraguay Filial Itapúa participaron del Encuentro Internacional de Escritores del Mercosur con participación de más de 150 escritores de los países miembros e invitados de Sudamérica. El 17º Encuentro Internacional de Escritores del Mercosur. Estuvimos más o menos 150 escritores de todo el Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, todos compartiendo un mismo ideal cual es el de transmitir con la palabra el deseo de unirnos y yo creo que se logró eso lo que muchos mandatarios en algún momento pretenden, el unir sin fronteras y eso lo logramos nosotros a través de la palabra, a través de las letras. En Asunción fue el primer día donde se exponieron los temas más candentes, vamos a decir, de la parte literaria y en este caso especialmente de la parte de los indígenas porque este encuentro fue por el Año Internacional de la Lengua Nativa, de la Lengua Indígena que fue declarada por la UNESCO en 2019. Y siempre tratando de lograr la unión de los pueblos, la unión de países que prácticamente compartimos todo, que tenemos demasiado en común y esta vez se volvió a ver eso en cuanto a la participación y la ponencia de cada uno. Bueno, se han presentado libros, se han presentado paneles muy enriquecedores, ¿verdad? De ahí que me enteré de que Paraguay tiene, es el único país, eso sabía, ¿verdad? Es el único país bilingüe en todo el mundo, tenemos nuestro guaraní, pero aparte del guaraní tenemos 19 lenguas que algunos están ya prácticamente como para extinguirse y eso es lo que se quiso, se quiere lograr con este congreso, con este encuentro, el renacer esas lenguas, que no muera, que tratamos de que eso se conserve porque es nuestra riqueza. Fuimos dos, el profesor Brígido Bogado, que él es indígena, él presentó un libro, y yo, ¿verdad? Que fuimos por la Sociedad de Escritores del Paraguay, filial Itapúa. La actividad se desarrolló en la capital del país y en Yahuarón, donde los participantes fueron declarados visitantes ilustres del distrito y declarado de interés municipal, la actividad que convocó a esta importante cantidad de amantes de las letras.